Cuando uno ve los aportes históricamente del gobierno nacional, en el norte es más caro el combustible, en el norte es más cara la electricidad porque hay más subsidios a otras regiones y así podemos tener una serie de capítulos en los cuales la decisión de todos los gobernadores es plantear todas las asimetrías que hay entre la región norte con las otras regiones que tiene la Argentina para que en la medida de lo posible empezara a disminuir todas estas asimetrías y que se generen las condiciones en el norte para que se radiquen empresas, para que vengan industrias y la inversión trae trabajo. Así que bueno, el presidente lo tomó de muy buen grado a todo esto, estaba muy contento por la reunión y obviamente va a haber ahora un grupo de trabajo que va a diseñar un plan de abordaje de todas estas cuestiones que planteamos.